Me encerraste en un bebé ¿Bueno? Ay, no te enojes, osito Ya sé que no debo de llamarte, pero se trata de una emergencia Dime Mi esposo ya colgó los tenis ¿Cómo? Sí, hombre, entregó el equipo ¿Con quién hablas? Ay, se murió, pues Y ahora soy una viuda muy triste, pero muy rica Voy a la funeraria y seguro me consagro como actriz dramática Porque tengo que llorar litros y litros de lágrimas Ante los hijos de mi difunto esposo Que más descanse Un segundo, por favor Es la esposa de un amigo mío de México que acaba de fallecer ¿Pero cuál amigo? No, no lo conoces, no lo conociste No lo conozco, pero si yo conozco a todas tus amistades Por favor, que no lo conociste Ay, caramba, ya Quiero saber quién es No sabes cuánto lo siento, sí Sí, sí, aunque ya tenía mucho tiempo enfermo Y en cualquier momento se esperaba un desenlace fatal ¿Quién está contigo? Te mando mi más sincero, pésame De parte mía y de mi esposa que está aquí a mi lado Y ese día tan esperado, cada día está más cerca, ya lo verás Cosita Tranquila, ahora que regresemos a Montreal vamos a hablar con la psicóloga del colegio Para que nos oriente y nos diga qué puede estar sucediendo contigo Hola Chiquita y hermosa Ay, Verónica, qué bueno que te veo Quería pedirte una disculpa por no haberte contado lo de Andrés ¿Lo de Andrés? Sí, que él y yo ya somos novios Lo que pasa no es que no te tenga confianza Sino que la situación con mi abuela está muy difícil Entiendo Y quería agradecerte por ayudarlo a entrar al spa para que estuviera conmigo Fue un detalle muy lindo de tu parte Mi amor Es importante que sepas algo Por poco hoy le provocas un problema muy grave, mi cielo, a Valeria Doña Jacinta estuvo a punto de descubrirlos, mi amor Ah, eso hubiera sido interesante Pero bueno, no pasó nada, afortunadamente Y ya me tengo que ir, necesito ver a mi abuela Eh, Valeria ¿Cenamos al ratito? Ay, me encantaría ¿Vienes? Pero necesito ver a mi abuela, a ver qué tiene planeado Está bien ¿Qué le parece si le hablo al ratito y nos ponemos de acuerdo? Sí ¿Sí? ¿Pero me llamas? Sí, claro que sí Papá, no entendí nada de lo que me estaba diciendo Estoy muy angustiada ¿Por qué? ¿Por qué estás angustiada, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás angustiada, mamita? Víctor ¿Qué pasa? Quiero saber qué es lo que está pasando aquí Porque ustedes me están ocultando cosas Algo está pasando, Víctor Verónica ha estado confundida Teniendo olvidos y un poco desorientada Eso es lo que está pasando ¿Pero por qué no la dejamos descansar? Vamos a que se acueste, que se duerme A ver, a ver, a ver ¿A qué te refieres con que tiene olvidos y que se siente confundida de qué? ¿Por qué no la dejamos descansar Y tú y yo hablamos tranquilamente a solas ¿Sí? Vamos a su cuarto Ándale Con esto te vas a sentir mejor Y ya mañana hablaremos con tu maestra de psicología No quiero que le digas a nadie lo que está pasando Me da mucha pena No, no, no No tienes por qué apenarte Además, no se lo vamos a decir a nadie Gracias por todo, pa Yo sé que ustedes no son mis verdaderos padres Y que tampoco son un matrimonio Pero nada de eso me importa Y yo los quiero más que si lo fueran No tienen ninguna obligación Y me han dado todo el amor que de chica no tuve ¿Sabes qué? Para nosotros Eres nuestra hija amada Solo dame un tiempo Todavía no quiero decirle a tu mamá lo que está pasando Pero tranquilízate, hermosa Es que a ella siempre le ha contado mis cosas Sí, ya lo sé Pero ella también ha estado muy nerviosa Yo sé lo que te digo Tenme confianza ¿Qué hago lo que tú me digas, papá? ¿Se quedó dormida? Sí Sí, sí Verónica Es muy frágil Creo que lo que vivió en su infancia al lado de Magdalena Y el tipo de vida que se llevaba ahí la afectó Bueno, ¿cómo no la va a afectar? A cualquier ser humano le puede afectar eso No hemos podido borrar ese pasado Claro que no Porque esas cosas no se borran, Víctor Dejan huellas para toda la vida Pero ¿sabes qué sería muy bueno? ¿Qué? Que la lleváramos con un psicólogo ¿O qué? Sí, sí Digo, en la medida de lo posible que la ayudé Ya había pensado en eso En Montreal, en el internado Hay una psicóloga Es mexicana La puede tratar y Nos puede recomendar a alguien en México Me parece muy buena idea Pero ya hay que hacerlo Lo que... Quiero que tengamos mucho cuidado No quiero ¿Qué? Que Verónica se entere que Valeria es mi hija Porque tú sabes cómo se va a morir No, 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 no Le va a doler a sufrir De ninguna manera Además no está preparada para eso Claro que no ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Que nos quiere mucho Que a pesar de que no somos sus padres Nos quiere más que si lo fuéramos Y que aunque tú y yo no somos un matrimonio Para ella somos sus papás Y nunca, nunca me había hablado de eso O sea que tiene muy claro que no somos pareja Y lo acepta Clarísimo Yo pienso hablar con ella Acerca de mí De la verdad De mi vida Porque me siento torturado Víctor, Verónica te adora No creo que le afecte enterarse Eso espero Aunque no creo que este sea un buen momento para contarle Para mí En este momento lo más importante es Verónica Nuestra hija Lo más importante Así que tienes periodos de pérdida de memoria Sí De pronto estoy en un lado Y cuando me doy cuenta Aparezco en otro La gente me dice que hice cosas de las que no me acuerdo Mónica ¿Qué tengo? Lo que te pasa puede tener muchas causas Verónica ¿Qué opina usted entonces? Efectivamente un efecto del estrés intenso puede provocar pérdida temporal de la memoria Lagunas mentales como algunas personas le llaman ¿Y qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer Es que Verónica se haga varios estudios Pues para descartar cualquier problema fisiológico Les voy a recomendar a un neurólogo en México Para que cuando regresen vayan a verlo Él les indicará los estudios que deben practicarse Me gustaría que me mantuvieran al tanto Yo también me voy a regresar a México Porque pienso poner un consultorio Y si se descarta cualquier problema fisiológico Me gustaría atender a Verónica en su psicoterapia Ves hija Ya sabemos qué hacer Ya no tienes nada de qué preocuparte Tu papá tiene razón Verónica Mira por lo pronto olvídate de presiones Y disfruta tu graduación Y estos últimos días que vas a estar aquí en Canadá Lo voy a intentar Eso Me da miedo que me vuelva a pasar Que en los momentos en los que pierdo la memoria Haga algo malo Lastimar a alguien Lastimarme yo Verónica Si te sientes más tranquila No te quedes sola Yo estaré al pendiente de irme, hija, doctora Gracias Siempre voy a estar contigo, hija ¿A poco vamos a viajar a Quebec en el mismo tren? Sí, pero fue coincidencia La verdad yo no pensé que fueran a viajar a la misma hora Ay, me da miedo que te vaya a ver mi abuela No, mi amor, no te preocupes A menos que nos haya tocado la mala suerte De viajar en el mismo vagón Ay, no Mira ¿En cuál estás? Ay, no Nos tocó en otro Estamos separados Por favor, espérate que nos subamos nosotros al tren Y luego te subes tú Para que no te vea mi abuela en el andén Amor, tú no te preocupes de nada, ¿ok? Pero si puedes, pasas a verme Claro Adiós ¿Tú traes dos tickets de las paletas? No, tú los traes Me dijeron que por aquí se llegan los alientos ¿Ahí? Por ahí se llegan Hola Qué gusto Hola ¿Cómo estás, amor? Muy bien, gracias Buenas ¿Qué tal? Juanita, ¿cómo están? Buenos días ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Es maestro tren ese, verdad? Sí, doña Jacinta Tenemos que abordar en el andén número tres Pero ¿dónde estará Valeria? ¿Por qué se tardará tanto esta niña? ¿Por qué no? Perdón, abuela, ya llegué Ya veo ¡Hola! Mi amor, ¿cómo estás? Vámonos, vámonos Luego saludas Vámonos Ay, abuela Vamos a perder Permiso Así que no has podido averiguar nada más con tu tía No, pero ella se comprometió a investigarla Y me dijo que en aquel entonces corrieron rumores por el pueblo Y que seguro ella puede conseguir más información Pues muy bien Esperaremos entonces Tengo que recabar todos estos datos para ayudar a esa muchacha Don Gustavo, ¿puedo preguntarle quién es esa persona a la que está usted tratando de ayudar? Sí, claro Sí, claro Se llama Maite Galván Ella fue esposa de Adolfo El hijo de doña Jacinta O sea, la mamá de Valeria Así es Por... Por azares del destino acabo de encontrarme con ella Fue ahora que usted estaba en México, ¿verdad? Sí Conversé con ella y me contó las razones que tuvo para irse de la hacienda a Valladolid A mí me pareció que estaba diciendo la verdad y... Pues por eso me comprometí a hacer todo lo que estuviera a mi alcance para poder ayudarla Cuéntese conmigo para lo que se le ofrezca, don Gustavo Gracias, Omar Ahora vete a la planta Sí, don Gustavo, con su permiso Quiero que me expliques por qué demonios te has estado viendo con la golfa de Maite Pero tú no crees que es importante que tu padre sienta que todo el esfuerzo que ha hecho lo heredes tú para el futuro Ya tienes un negocio que tienes que ir adaptándolo, modernizándolo Y la computación te va a servir para eso Tienes que pensar en los cientos de trabajadores que dependen de las empresas de tu padre Mire, mire, maestro A mí lo único que me interesa del negocio de mi padre Pues es el dinero que genera Entonces, sientes que tú no necesitas estudiar porque ya eres un joven rico Exactamente Mire, la neta, maestro Vamos a hablar la neta Yo tengo resuelto mi problema económico Yo, yo tengo resuelto mi futuro O no tengo razón Si todos los jóvenes ricos del país pensaran como tú Este país se hundiría Pues sí Fíjese que tiene toda la razón, maestro Que trabajen ellos Gracias por todo Entiendo que tengas el mal concepto, Maite La sigues culpando porque Adolfo te dejó frente al altar Por casarse con ella Esa tipa no solo me hizo daño a mí Sino también a Adolfo, Luis Antonio, Jacinta y hasta su propia hija Por eso no pude entender que ahora la protejas Te has visto con esa fulona ¿Qué tienes que ver con ella? No hay nada de malo en mi relación con esa mujer Pues por favor, me crees tan estúpida Ningún hombre ayuda a una mujer sin esperar nada a cambio Porque escuché que le estás ayudando ¿Te pidió dinero? Pero por supuesto que no Maite me contó todo lo que padeció en casa de Jacinta Y yo le creo Por eso tengo que ayudarla a descubrir lo que realmente sucedió Para que pueda recuperar a su hija ¡Qué idiota son los hombres! Siempre terminan haciendo lo que uno quiere ¿Quién sabe qué te dio esa golfa? No me dio absolutamente nada Eso fue lo que tú hiciste conmigo, ¿eh? Meterte en mi cama solo por mantener todo el lujo que te doy ¿Quién es entonces la mujerzuela? Nada más eso me faltaba Nunca de duda que soy un estúpido Soy el más estúpido, pero un estúpido acaba por reaccionar Y darse cuenta de la realidad Yo te quiero, manola Pero si te portas como una víbora conmigo No me vas a dejar otro camino Más que pisarte la cabeza Tal como una hoja que se lleva el viento Me dejé llevar Me encerraste en un beso Y no supe escapar Hoy que no te tengo desde la distancia Te puedo jurar